Tanto tiempo ha transcurrido y hasta ahora no comprendo Te alejaste sin volver la vista atrás Pero presiento que algún día volverás Si volverás a mí Sin decir una palabra, no importó que yo te amaba No se huye de quien todo te lo dio Sin tu presencia mi vida te ha vuelto gris Eres la luz Sin ti la vida es diferente Sin ti vivir no es vivir Sin ti lo bello ya no es bello Sin ti es vivir sin amor Me han contado que te han visto Tan alegre y yo tan triste Que un recuerdo en tu existencia solo soy Y tan feliz te parecía Si amor tú y yo todo pasó Sin ti la vida es diferente Sin ti vivir no es vivir Sin ti lo bello ya no es bello Sin ti es vivir sin amor Yo sin ti no sé lo que es vivir No sé lo que es soñar Desde el día en que te fuiste Las noches son más largas y tristes Yo sin ti no sé lo que es vivir No sé lo que es soñar Y pensar que me has olvidado Cuánto tiempo más te espero por ti Yo sin ti no sé lo que es vivir No sé lo que es soñar Yo no sé lo que es vivir Si tú estás lejos de mí Yo sin ti no sé lo que es vivir No sé lo que es soñar Sin ti la vida es nada No hay noche ni mañana ni madrugada Yo sin ti no sé lo que es vivir No sé lo que es soñar Y sin decir una palabra te fuiste Yo sin ti no sé lo que es vivir No sé lo que es soñar Porque tú huyes de mi amor Yo no lo entiendo Yo sin ti no sé lo que es vivir No sé lo que es soñar Y me dicen que te vieron Tan alegre y yo tan triste Yo sin ti no sé lo que es vivir No sé lo que es soñar Que un recuerdo en tu existencia soy El comentario de hoy Yo sin ti no sé lo que es vivir No sé lo que es soñar Pero que dame una oportunidad Dame una oportunidad Yo sin ti no sé lo que es vivir No sé lo que es soñar Sin ti no sé lo que es soñar Yo sin ti no sé lo que es vivir Sin ti no sé lo que es vivir